En esta noche, hermanos míos, para mí es un gozo, alabas a Dios, Imbri y Legio. Dejar con todos ustedes, alabas a Dios, hermanos, reverendo Manuel, su única. Adiós los días, hermanos. Gloria a Dios, amén. Todos estamos alegres. Todos estamos alegres. Ya que el Señor está aquí, amén. Es una bendición, demostrado el Señor con bien, amén. Todo está en los planes de Dios, cómo Él hace las cosas, porque tal vez ustedes estarían pensando qué les pasaría o qué, pero Dios no piensa eso. Decía un dicho en Costa Rica, que una cosa piensa el mulo y otra el que lo lleva, ¿verdad? El mulo dice, ya este es el último viaje, voy a echarle toda la fuerza ahora, pero cuando llegan y dejan la carga, dicen, bueno, el mulo tiene fuerza, todavía vamos a echarle otro viaje. Amén. Así es de que Dios es bueno, porque Dios salvó una familia, los días que estábamos allá en Panama City, y ayer esa familia llegó buscando al pastor. que estaban interesados en conocer ellos de la palabra y algunas dudas que tenían. Y cuando ellos me vieron a mí, me dicen, qué dicha que usted está aquí. Y ellos son de habla inglesa, no hablan nada de español, pero con la ayuda del Señor y de nuestro hermano Javier, comenzamos a darle palabra de Dios, no sé, como tal vez desde las 7 hasta la 1 de la mañana. Santo Dios. Y a mi medida. Amén. Pero me gozó, porque me dio la impresión de verlos, que salieron tan gozosos, que iban como el etíope cuando iban para Candace. Amén. Y hay que orar por ellos, para que Dios los afirme, porque creo que será una futura obra en West Virginia. Amén. Yo sentí eso en mi corazón, que Dios tenía ahí a los dos, que Él quería para un día no muy lejano, levantar una nueva obra. Yo sé que ustedes son por los Estados Unidos, pero oran por ese lugar, por ese matrimonio, y vamos a ver qué Dios hace. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en dos pasajes. Uno, en Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso 18. Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso 18. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Yo sé que usted ama a su hermano, pero acérquese al amigo que no tiene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tienen ya todos? Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 2, capítulo 18, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando volvieron a Él, que se había quedado en Jericó, Él les dijo, no os dije que no fueseis. Vamos a San Juan ahora. San Juan 11, ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Cuando lo tienen, digan un amén. Amén. Son un poco los que lo tienen. San Juan 11, verso 40. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios. Jesús les dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, recibe todo honor, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten piedad, Señor, en el nombre de Jesús. Y por amor de tu nombre, exhórtanos, consuélanos, y edifícanos. Envío tu palabra para la salvación. Permítenos en esta noche que tu espíritu de gracia ministre nuestras almas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, todos seamos ministrados conforme a nuestras necesidades. Habla, y asanda, la jajazo, a nuestros corazones. A no sentir por el amor de tu nombre, tu presencia, tu palabra corre y sea glorificada, Señor. Y tu nombre es santificado, Señor. Con respeto y remanencia, te lo pido, porque tú eres Dios, Señor, yo soy cristiano. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Voy a hablarles sobre la duda. Amén. Yo, yo tenía pensado predicar otra cosa. Pero, cuando estaba en la casa orando, en la casa del hermano Henry, a mi pensamiento vino algo y yo dije, pues, bueno, eso va a ser el mensaje. Y dije yo, y yo comencé a, como dicen, a meditarlo. Pero cuando vine aquí, el Señor me habló de otra cosa. Y me dijo, eso es lo que tú piensas. Pero no quiero eso. Así es de que vamos a hablar sobre la duda. Amén. En primera de reyes, en segunda de reyes, 2.18, nosotros estamos viendo un panorama. ¿Y cuál es ese panorama? De que Elías había sido quitado, había sido llevado al cielo por un torbellino y Eliseo había sido ungido y ya había cruzado el Jordán. Cuando a él le preguntaron por Elías, él les dio testimonio. Él les dio testimonio a lo que había pasado. Pero ellos no le creyeron y se fueron a buscarlo. Sí, amén. Y él les dijo que no lo buscaran porque no lo iban a hallar. Sí, no, 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 que pasaron varios días buscándolo y no lo encontraron cuando llegaron le dijeron no apareció. Entonces fue cuando Eliseo les dice, no les había dicho yo que no fuera. la duda lo hace a uno trabajar en vano. Lo hace trabajar en vano. ¿Por qué? Por no dar credibilidad a la palabra a la palabra a la palabra a Dios. Amén. Uno, uno en el mundo lleva palo de parte del diablo por no creer. Sí, amén. Amén. Lleva palo de parte del diablo, hermano. Sí, señor. Porque el diablo no es amigo de nadie ni de él mismo. Santo Dios, señor. Amén. Amén. Y usted siempre, mire, hermano, aunque sea un medio mensaje, oye, por ahí, o se tropieza con alguien que le dice algo de Cristo, alabado sea Dios, y como que uno se hace mero, mero macho, ¿no? Y pasa recto. No, 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 no. Y se lo está llevando el diablo a uno y uno mero macho palantado, ¿verdad? Alabado Dios, alejura. Alabado sea el nombre del Señor, sabiendo uno que en Cristo puede encontrar una mejor vida. Alabado Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. En Cristo puede encontrar una mejor vida. Las mujeres llevaron el mensaje de resurrección a los discípulos. Sí, señor. Y no creyeron. Por la milenca de corazón, bendito Dios. Se dieron corriendo, llegaron al sepulcro, y el ángel les dice, no está aquí, porque buscáis entre los muertos al que viven. Alabado Dios, gloria. O sea, con eso les estaba reprochando la duda de ellos. Si hubieran evitado la carrera. Tanto. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Alabado sea el nombre del Señor, cuando yo me convertí al Señor, tenía 24, 25 años, tenía, cuando me convertí al Señor, y un día me senté yo a meditar las cosas que yo pasé en el mundo, y lo que estaba comenzando a vivir, comenzando a vivir. Sí, señor. Y yo me puse a pensar y dije, qué bruto yo, todo lo que padecí, sin necesidad. Santo Dios. Sí, señor. Sin necesidad. Sí, señor. Sí, señor. Y no hay necesidad de padecer. Alabado sea Dios. Amén. Necesidad. Bendecido sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he mirado, he mirado hombres, digámosle así, hombres, llorando, hermanos, porque se quieren apartar del licor y no pueden. Sí, señor. Y están cautivos. Yo, un muchacho, una vez estaba yo en una cafetería tomando un cafeíto con un hermano y un muchacho llegó drogado, pero hasta donde no más. y él me decía, ¿usted cree que yo pueda salir de eso? O sea, de que, de que están, quedan cautivos. ¿Ve? Y Dios no quiere que usted sea cautivo. Sí, señor. Dios no quiere porque cuando usted nació, usted no nació pecador. Santo Dios. Usted se hizo. Amén. Porque cuando usted nació, usted no fumaba. Cuando usted nació, no tomaba. Y no andaba en vicio ni en lo que anda ahora. Alabado sea el nombre del Señor y tal vez está pronto a caer en una cautividad de esa que Dios lo ha traído en esta noche para decirle que no duden. Amén. 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 El libro de Isaías dice la escritura que para el digo en el libro de los proverbios dice para quien las heridas de balde y para quien lo ha boratado de los ojos si no son para los que se detienen en el vino en la mistura en la borrachera Amén. Alabado sea el nombre del Señor Usted se lleva sus golpes por borracho porque hay quienes le dan licor por pelear Amén. Y borrachos hermanos y con un soplo se caen Sí, señor. Santo Dios Santo Dios Santo Dios Un soplo se caen y usted lo ve borracho y cerrando los puños ¿qué quiere conmigo? Por Dios y el salvador de Dios Alabado sea Dios Amén. Una persona de mala intención o de mal carácter lo agarra hermano no le va a quedar un lugar sano hermano Sí, señor. Así es. Entonces van a andar diciendo me pegaron porque estaba borracho pero si hubiera evitado eso Porque el Señor dice en su palabra que está en él es la nueva criatura que él lo puede limpiar Amén. Tal vez usted anda buscando salir de estos problemas a través de otros medios yo le ofrezco otro mejor Amén. Amén. Cristo Aquellos se fueron a buscar Elías hermano Se fueron a buscar Elías y duraron días Si hubieran economizado eso hermano Si hubieran creído a la palabra del hombre de Dios Amén. Santo Dios Porque ellos ya habían visto el manto de Elías en las manos de Eliseo y ellos habían visto cuando él golpeó las aguas y el río Jordán se abrió Alabar, o sea, Dios Ya habían visto eso O sea, ya si querían señales ahí estaba Amén Pero no creyeron se fueron a buscarlo Este Eliseo tiene el manto porque seguro agarró Elías por el cuello Lo mató y lo tiró por ahí Pero no hermanos La palabra del hombre de Dios está confirmada y afirmada Amén Pero aquí nosotros vemos un caso hermano que es de las hermanas de Lázaro La duda nos hace trabajar de parte Amén La duda nos hace sufrir sin galardón Alabado sea el nombre del Señor Le da la noticia a Jesús que Lázaro estaba enfermo Pero Jesús duró para llegar a la casa de Lázaro cuatro días Cuatro días A los cuatro días cuando ya iban de camino Jesús le dice a sus discípulos Lázaro duerme ya Miren como eran los discípulos un poco atrasados Dice seguro de estar enfermo y cansado seguro se durmió Lo que el Señor le está diciendo que se había muerto Cuando él llega alabado sea el nombre del Señor a la casa la que sale corriendo alabado sea el nombre del Señor fue Marta y corre y se le abraza de los pies y le dice el Señor mi hermano se murió si usted hubiera venido antes no se hubiera muerto tenía fe para una sanidad pero dudaba que se resucitara amén que resucitara entonces vemos que que Jesús le dice Cazaro resucitará seguro ella pensó me está consolando si yo sé que que él va a resucitar en el día postreo amén y entonces le dice no yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá alabado sea el nombre del Señor hermanos nosotros por dudar sufrimos el mundo no tiene nadie quien lo consuele porque el diablo no puede consolar a nadie él es un desconsolado hermano si usted no sabía que el diablo sufre el diablo sufre y sufre más que usted él está agonizando en estos días ¿por qué razón? porque Cristo está a las puertas y él está sabido de eso y él está sabido que viene en los días últimos de él y él agoniza él sufre aleluya pero como dice como yo sufro que sufran otros también y entonces él juega el sufrimiento de él en contra de la humanidad y le pone duda ¿para qué? para que no puedan ver ni creer que en Cristo hay consolación en Cristo hay consolación dice iglesia el mundo ruega a los ídolos y ningún ídolo es capaz de responder nada la biblia la biblia en el libro de los salmos y a través de otras partes dice que los ídolos son muertos y muertos los que lo adoran también y Moisés en el cántico cuando cruzaron el Jordán dijo que los que adoraban ídolos al diablo adoraban alabados alabados el Señor entonces nosotros podemos ver hermanos que el mundo se vuelca a los ídolos a pedirles y a decirles y le prenden velas y atasen incendios amén y le prenden velas y acuérdate de mí San Fulano y San Pérez en seco y yo ahora he inventado tantos nombres de santo un tío mío murió borracho y desde que yo tenía uso de razón lo conocí borracho y él murió en una borrachera 5 años después de muerto él murió mi abuela entonces a él lo habían enterrado supuestamente la bóveda que iba a ser de mi abuela y entonces lo fueron a sacar para meter a mi abuela y cuando lo sacaron estaba entero 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 como en el primer día y entonces este el 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 cementerio le dijo a mis familiares que no se preocuparan que cuando se iba a cambiar de caja se iba a deshacer que se iba a deshacer estaba momificado El tanto licor que tomó se movilicó Estaba alcoholizado Lo cambiaron de ataúd Y ya lo metieron en otro sepulcro Y mi papá llegó con la noticia a la casa Y le dije, ¿sabe una cosa? Papá, dale otros cinco años Y vuélvelo a sacar Y si está entero, canonícelo Como el santo de los borrachos Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor El mundo busca consolación Ya cuando los ídolos no le dan Buscan consolación en los psicólogos Y en los psiquiatras Yo no estoy en contra de ellos Pero ellos tampoco lo tienen Si no tienen a Cristo Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor En Panamá En una de las provincias de Panamá Que se llama Chiriquí Este En el centro penal principal De ahí, de esa provincia Que está en David Trabajaba o trabaja Trabajaba Trabaja una hermana Pero en ese entonces no era hermana Era una psicóloga Y que tenía a cargo La terapia de los internos Pero ella dice que su trabajo Era muy fuerte Y no mejoraba Dios hizo un milagro en ella Ella tenía 10 años de casada Estábamos en una campaña En Puerto Armuelles Cerca de ahí De David Estábamos ahí Entonces este Ella la llevaron allá A la campaña Y ella tenía 10 años De estar casada Y no podía concebir hijos Y además de eso Tenía una enfermedad En la cabeza Y se le estaba cayendo el pelo Ya lo tenía casi Más corto que el mío Y entonces Oramos por ella Y Dios La sanó Y la libertó La sanó Y la libertó Al mes Yo le dije Al mes Este Que el Señor La sanó Un mes Fuente Y usted Estaba embarazada Y al mes Exacto Le hicieron el examen Y estaba embarazada Gloria Gracias al señor Ella se gozó En grande manera Y ha sido una mujer Que Que Este Se entregó De lleno al señor Entonces Ella cambió El sistema De tratar A los internos De esa cárcel Y en lugar De darle Terapia psicológica Le dio La palabra Y los internos Comenzaron A convertirse Porque ella Estaba llena De la gloria De Dios Entonces Comenzó A suceder Algo En esa cárcel Los internos Comenzaron A tener Otra conducta Y tan grande Fue así Que se hizo Una congregación Grande ahí Alabados Al nombre Señor Entonces Fue Que Llegó El presidente De la república En ese entonces Era creo que El Toro Valladares Y llegó Y le digo A ella Este Mire La vamos a nombrar Directora De todos los centros Penales En cuanto a esta Terapia Y ella Le digo Si está bien Deme gente Cristiana Y verá que los centros Cambian Si señor Y entonces De ahí Fue donde salió La famosa palabra Teoterapia La terapia De Dios Amén Porque Cuando uno Está en el mundo Está solo Está solo Y vacío Y vacío Porque el diablo No le puede dar a nadie Sentir compañía Sino que lo va hundiendo En la soledad Lo va hundiendo En la soledad Y lo va sometiendo A la soledad Y esa soledad Es lo que lo hace Delinquir Porque le da envidia De ver que otros Estén riendo Y que otros Estén gozando Y que otros Estén Y no tienen Que al comienzo A robar La soledad Es que lleva Al ser humano A los vicios Porque solo Cuando está Borracho O cuando está Drogado Es cuando se siente bien Pero cuando se le pasa eso Y le viene la crisis Queda cogido Por el diablo Sí señor Amén Alabado sea En nombre del señor Ellos tienen soledad El mundo está solo Sí señor A sobre esa soledad El diablo Le encarama Sufrimientos Encima Aleluya Y entonces Cuando a lo último Le dice La mejor medicina Para acabar con esto Máquese Sí señor Y allá va el bobo Y boom Se mata Y es el comienzo Del tormento Amigo Si usted está sufriendo Y sin Cristo No se preocupe Si usted no acepta a Cristo Usted seguirá sufriendo Una parte que Dios Preparó Para el diablo Y sus ángeles No para usted Pero si usted quiere ir ahí Puede ir Santo Dios Santo Dios Porque hay quienes Quieren ignorar El infierno Y hay doctrinas Que son letrinas Que enseñan Que el infierno No existe Eso es como Que si un delincuente Quisiera Que las cárceles No existieran Amén Jesús dijo A los israelitas A los niños Y eso quedó Convertido En un basurero Y usted sabe Que en los basureros Hay un fuego Siempre Que no se apaga Porque están quemando La basura Siempre Amén Y Jesús les hizo ver Que el infierno Es un basurero Que el cielo Es el trono De Dios La tierra El estrado De sus pies Y el infierno El basurero De Dios Donde se coma Quema la basura Y la escoria Pero usted no es eso Aleluya Usted no es basura Usted no es escoria A usted lo hizo Dios Escoria es el diablo Mi basura Para él se lo prepararon Oh gloria a Dios Pero usted tiene la oportunidad Si usted quiere Y si usted cree Si usted cree Si yo llamara A alguno De los hermanos Yo venía conversando Con el hermano Giovanni Y él me venía Testificando De su vida pasada Y cualquiera Que vea El hermano Giovanni Y dice No es capaz De matar En la mosca Y era peor A mí A mí Una vez llegó uno Y me dice Es que ustedes Inventan testimonio Según ustedes Eran los más malos En el mundo Le digo Es que uno Sin Cristo Hace cosas terribles Pero usted No puede dar crédito Que ese hombre Que está hablando Fue un narcotraficante O fue un criminal Porque no tiene Ni cara de criminal Porque ya Dios Se la quitó Le digo Usted no puede creer Que esta mujer Fue una prostituta Porque ahora usted La ve y dice Jamás nunca Ha sido una prostituta Porque Dios Le borró Todas las huellas Porque en Cristo Hay poder En Cristo Hay poder Hay poder En Lula Aleluya 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 ¿Y por qué le da la gana? El Señor ¿Y por qué El masoquista Le gusta sufrir? Alabado sea El nombre del Señor Y usted me va a decir ¿Y a poco usted no sufre? Claro Pero ahora yo tengo Quien me consuele El mundo no tiene Quien lo consuele Pero nosotros Tenemos tres Consoladores El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Del cual El mismo Jesús Hablando de él Dijo No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo ¿Ve? ¿Por qué? Porque él nos iba A dar otro Él dijo No Dejaré huérfanos Enviaré Otro No uno Otro Y para que a usted No le quepa duda También dijo Y yo estaré Con vosotros También Todos los días Nosotros Si veremos Quien a través De nuestro sufrimiento Nos consuele Nos anime A seguir caminando A seguir andando A seguir cortándonos Aleluya Yo estoy Oye hermanos Que triste Llevar palo Como un esclavo Así es Usted dice Yo no soy Esclavo de nadie Usted es esclavo De pecado Usted es esclavo Del pecado Y el pecado Lo tiene Subtivo Porque el diablo Eso es lo que hace No es que yo fui Esclavo del pecado Por 25 años Sí señor Y el día El día que yo Me convertí Yo tenía tanto gozo Que me fui Arrodillado A orar Porque en mi vida Personal En mi vida Personal Cuando yo Era un niño De seis años De seis años Este Yo estaba en mi casa Durmiendo en mi cuarto Y el diablo Se me manifestó Y yo lo vi Y yo pegué Gritos hermano Y pegué gritos Y me hice De todo En los pantalones Y por Cuando mi mamá Llegó Hijo Tienes una pesadilla Y yo le señalaba A la esquina Donde estaba el diablo Donde había estado El diablo Pero se me siguió Apareciendo Hasta la edad De doce años Se me siguió Apareciendo Ya después Se me hizo familiar Verlo Y nada Anoche que no llegaba Me hacía falta verlo Él nunca me dijo Nada Porque Yo no voy a decir Que me dijo algo No me dijo nada Nunca Pero lo veía Después De eso A la edad De trece años Mi papá No me aguantó Ya más en la casa Y me echó de la casa Ven me botó De la casa Haciendo todavía un n Y Y salí de la casa Regresé a la casa A la edad de veinte años Ya casi lavado Y Y cuando Este Llegué a la casa Este Yo comencé a notar Que me pasaban Cosas raras Cosas raras Que Tal vez yo estaba Conversando con mi mamá Y Y Y yo Oía algo Que me decía Ahí viene Fulano de tal Viene a decirle esto A su mamá Yo le decía Mamá Y viene Fulano de tal Y viene a decirte esto Y esto Y esto Y ahí nomás Llegaba la persona Que yo le había dicho A decirle exactamente Lo que yo le había dicho Y también Como en dos ocasiones Le dije a mi mamá ¿Quieres ganar lotería? Vaya a tal parte Y compre tal número Pero no lo compre al revés Solo así Como le estoy diciendo Y ganaba La influencia Del diablo Me había metido Un demonio De esos raros ¿Comprende? Pero el día Que yo me convertí El día Que el Señor Me salvó Yo estaba de rodillas Ahora ya no estaba Acostado Ni era un nene Ya era un hombre Y con Cristo Gloria a Dios Y el primero Que se me aparece Es el A decirme Que él me odiaba Cuando él me ha querido Nunca Y a decirme Que me iba a destruir Cuando yo tuve Tratos con él Nunca Y que me iba a botar De la gracia Le dije Y cuando me va a destruir Eso depende de Dios Y cuando voy a caer De la gracia Se equivoca Y cuando me odia Yo le tengo Una noticia a usted Le digo Yo te odio Y te aborrezco Tres veces En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Vente de mi presencia Que viene a reclamar Él Si ninguna alma Le pertenece a Él Está escrito Es aquí Todas las almas Son mías Dice el Señor Que viene a reclamar Y a sujetar gente Al pecado Y a la condenación Cuando Cristo Cuando Cristo pagó Por todos Nosotros Cristo pagó Por usted Cristo pagó La fianza Que usted necesita Para salir De esa cárcel De esclavitud Cristo pagó ¿Quién le ha Consolado a usted? ¿Quién le ha Llenado el vacío Que tiene su alma? Nadie Ni el brujo Usted está a veces Ahí donde el brujo Ni el brujo El brujo está Tan desgraciado Como el diablo El brujo está vacío También Alabado sea El nombre del Señor Pero es aquí En esta noche El que dijo Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Amén Gloria a Jesús Sufrir Hermano Eso no se va a dejar Pero nosotros Llevamos una ventaja Sobre el mundo Amén Que tenemos Quien nos consuele Que tenemos Quien nos ayude Amén Alabado sea El nombre del Señor Amén Amén Antes de venir Para acá Para los Estados Unidos Estamos en un retiro De obreros Y a un obrero De los nuestros Se le murió un hijo Murió como de 15 años Y ya todos Nos pusimos de acuerdo A ayudar En todo lo que pudimos Y el hermano Tranquilo Y estábamos Nosotros Ya para ir Al cementerio En el lugar En la funeraria Donde tenían el cuerpo Y llega una persona Y me dice Oiga Que fortaleza Tienen ustedes De donde la sacan Te preguntaré a mí Eso a mí Usted impone el tiempo Para yo decirle De donde la sacamos Y la sacamos De Dios Por Cristo Jesús Él es nuestra fortaleza En la tribulación En la angustia Él es el que nos da la paz Porque está escrito Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Yo se la doy Alabado sea el nombre del Señor Aunque estemos en medio De la tormenta Tenemos paz En medio De la tormenta Alabado sea el nombre del Señor Porque te turbas O almaní Este abate Dentro de mí Dijo el servista Espera y Jehová Y le dará Porque Dios Es hombre Para que mienta Mi hijo De hombre Para que se repienta Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Y ya lo orden Lo llevan A donde lo enterraron Antiguamente Tenían dos formas De sepulcar Abriendo un hoyo O lo metían En una cueva En este caso A Lázaro Lo metieron En una cueva Y entonces Llegó él ahí Frente a la cueva Y lloró Y dice ¿Cómo lo amaba? Y otros decían Porque hay de todo ¿Verdad? A otros Resucitó Y a otros Lo sanó Y porque no pudo Sanarla ¿Verdad? Y Jesús Le dijo A los allegados Quiten La piedra Dice Dice huesitos secos y la carne deshecha obtuvo la visión de Dios y digo yo sé que mi Redentor vive y aún deshecha mi carne en este polvo de la tierra y ahí me levantará quizás yo maestro poderoso gloria gloria a Dios y que vengan a decirle y sabe dice que el oro en voz audible fuerte y digo y oro a ti para que estos oigan que tu me oyes y pegó el grito que pegó y salió la sal pero cuando estaban en eso que quiten la piedra entonces alabado sea el nombre señor entonces cuando el señor dijo que quitara la piedra le dijeron lleve ya entonces que fue lo que dijo el señor no les he dicho que si creyeran verán la gloria de Dios para poder ver la gloria de Dios hay que creer hay que creer si usted no cree no verá nunca nada mire mire nosotros en el mundo di un ápice de fe pero dice que la fe viene por la palabra y el oír de la palabra dice amén alabado sea el nombre del señor Jesús les dijo no les he dicho que si creyeron verán la gloria de Dios si señor ya todos quitaron la piedra llamó a Lázaro y salió y le dijo a los demás desálteme yo me voy desálteme quédense ahí arrasando a Lázaro y seguro Martín nos pensó le vamos a quitar ahora el envoltorio que tiene y seguro va a salir sin una mano tal vez con la barriga reventada no salió enterito no le faltaba nada amén alabado sea el nombre del señor el creer a Dios alabado sea el nombre del señor nos trae la bendición de Dios por consecuencia porque la duda es el pecado más sucio que puede existir sobre la faz de la tierra porque es el pecado que huele a Dios mentiroso si señor santo Dios santo Dios ella santifica la señora yo no sé que puede estar pasando usted hermano y no sé que le estará sucediendo en que la duda la está visitando pero Dios te dice cree en esta noche santo Dios santo Dios hay una de ustedes que esté problemada es tener alguna lucha fuerte no dudes santo Dios creer solamente cree eso es lo que quiere Dios cree cree nada más alabado sea el nombre del señor estaban pescando y no pescaron nada durante toda la noche y el señor ahí con ellos y estaba ahí y ellos él me los miraba como tiraban la red la sacaban la tiraban la sacaban ni nada y ahí estaba el señor y ya se iban a dar por vencidos porque ya había amanecido y no habían agarrado nada y entonces el señor le dice tire a la derecha tire la red ahora a la derecha así hemos pasado toda la noche pescando este señor sabe mucho de la palabra de Dios pero de pesca aquí estamos nosotros y también es más la hemos tirado a la derecha a la izquierda atrás y adelante el señor dijo tire la derecha le tire la derecha entonces Pedro le dijo más en tu palabra más en tu palabra la vamos a tirar a la derecha pero en la palabra de él y le daban al final y dice que tuvieron que llamar a otros porque eran tantos los peces que si un día el barco de ellos estaban y tuvieron que llamar a otros para que se llevaran alabado sea el nombre del señor porque el que crea Dios recibirá su bendición abundante abundante oh usted no ha sido bendecido por dudar si señor y de la derecha bendito sea el nombre bendito sea el nombre y entonces Pedro lleno de emoción se tira de rodillas y le dice apártate de mí que soy hombre pecador porque como le habían hecho a Jesús usted sabe mucho de la palabra pero aquí donde pesca somos nosotros pero es que el que estaba ahí fue el que hizo los peces el que había hecho los peces alabado sea el nombre del señor y lo mismo pasaba en la tormenta estaba la tormenta en los más grandes alabado sea el nombre del señor y ellos como viejos lobos marinos comenzaron a hacer y a pelear con la tormenta pero cuando ya la vieron que no iba a haber solución seguro despertaron al señor a abandonar el barco y ahí en esos entonces no había salvavidas señor no tienes cuidado que perecemos se quedó viendo al mar y al viento agitado y viendo a los apóstoles con los ojos que fuera así y todos bien mojados y cuando más le quitó el sueño le dice al mar y al viento ¡Empúrese! ¡Sí señor! y el viento ¡ps! y el mar se calmó y se quedan los discípulos viendo eso y preguntan ¿Quién es ese que aún los mares y los vientos le obedecen? ¿Quién era el que los había hecho? ¡Pues ese es el mismo Cristo que nosotros estamos siguiendo ¿por qué vamos a dudar? ¿por qué vamos a dudar? ¡Alamamos a Dios! ¿Por qué usted no cree? Que Cristo lo puede sacar de donde usted está Dios lo puede ayudar ¿sabe? Usted está aquí porque Dios lo invitó y usted a mí? ¡Ah no! ¡No, no, no! Predicado no es mentira no, yo estoy aquí porque fulano está en mi y tú y yo vine pero es que ese fulano Dios le abrió la boca para que lo traiga y Dios y Dios y Dios está aquí para decirle que Él puede ayudar a usted si usted quiere pero si no duda aquí hay mucha evidencia de gente cambiada pónganse de pie todos los que han sido cambiados por el Señor ¿quiere Dios? Dios ¿quiere mucha más? ¿quiere una más? Dios no hace excepción de personas si usted quiere Dios lo puede transformar ahora si usted quiere Dios lo puede cambiar ahora si usted quiere poder irse de hoy de aquí como unos tres consoladores llenos de gracia y su alma llena de la presencia de Dios oh gloria a Dios no me venga a decir ay pastor yo no estoy preparado para eso solo hay un requisito para recibir a Cristo solo uno se necesita para recibir a Cristo es ser pecador y usted lo es un único requisito que se necesita para ser salvo ser pecador y usted lo es esta noche Señor le dije lo que tú me diste y te doy gracias por esta bendición le pido Señor que este demonio de luna no intervenga a través de estas vidas oh Dios Señor en el nombre de Jesús tu Espíritu de gracia ya ha tocado esas vidas oh Dios en tu nombre y por tu palabra Señor lanzaré la red Señor porque en esta noche hay una pesta milagrosa en el nombre en el nombre de Jesús quien quiere ser salvo en esta noche levante su mano enseñarle que lo desea amigos si usted no tiene a Cristo y usted quiere ser salvo puede levantar su mano y enseñarle que usted desea no dude hoy Dios le ofrece una oportunidad muy buena muy linda muy hermosa que bueno es el Señor quien quiera ser salvo en esta noche puede levantar su mano mire ya ve una manita levantada ya gloria a Dios sacarle otra levantada gloria a Dios también no te están subiendo para que pego en el carro tenga su mano levantada a ver que otra mano se levanta enseñarle que usted se levanta y 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 se levanta Gracias por ver el video.